En el día de ayer, 15 horas más o menos, me comunica la secretaria del turno tarde que Camusi deja una notificación con tres días hábiles para regularizar el medidor que tiene una pérdida interna. Bueno, por supuesto comunicamos a las autoridades, enviamos la notificación, pero siendo las 10 de la mañana, se presenta otra vez Camusi y nos retira el medidor, dos medidores. Nos deja un informe donde dice que, acá, donde nos pide que concretamente regularizar la instalación interna y nos explica más o menos en qué consistía la pérdida. Por ese motivo, bueno, justamente yo estaba en supervisión tratando este tema de la notificación del día de ayer y la supervisora, en contacto con demás autoridades, nos informa del dispositivo para la suspensión de clases a partir del día de mañana. En principio, bueno, estuvo gente del consejo, así que en principio hasta el día viernes nosotros vamos a permanecer acá en nuestra escuela acercando actividades y conversando con los papás sobre esta situación. La pérdida de gas se origina en un caño que está sobre calle Roca. La semana pasada nosotros habíamos comunicado y se verificó, bueno, a raíz de esto, esta consecuencia.